No me vengas tú No me vengas tú Yo no estoy conforme con lo que me hiciste Francisco de Jesús, ahí está tu merengue A los demás, que recuerden que vamos por turno Yo lo voy haciendo todo, uno a uno Hay muchas peticiones Hay muchas peticiones Por eso vamos a ir complaciendo a todo Entonces miren Para adentro Con los cuatro dedos Pero para que puedan ver la pisada Yo se lo hago con un dedo así Con dos para que puedan ver la mejor Pero eso va todo para adentro O empujando así Empujando O jalamos el fuelle para afuera Eso es lo primero Para tener aire disponible Entonces lo hacemos así para adentro Para adentro Esas cuatro, esas cuatro, cruzadas Entonces estas dos para afuera Vean Estas cuatro para adentro Estas dos para afuera Sigue para afuera Sigue estas tres para afuera Sigue estas tres para afuera Vean Entonces lo dan ahí para entrasado Vean, vean Vean Para adentro Para adentro Para adentro Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Para adentro Y para adentro Se viene aquí Y en este Cae en esta octava Así para adentro le dan para afuera esa misma para afuera para afuera adentro y que hay en esa octava para afuera para adentro para afuera para afuera para afuera para adentro para adentro para adentro le dan para afuera para afuera pero pueden caer con esa sola en octava o esa esa sola para adentro para adentro para adentro no me vengas tú no me vengas tú vea ahí ahí vea para afuera para afuera para afuera vea 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 no me vengas tú con tu cuento trece lleva yo no estoy conforme entonces ven aquí vea para afuera porque si se quedan aquí se desentona el canto se desentona tienen que responderlo aquí yo no estoy conforme con lo que me hiciste y cierran ahí ahí mismo yo no estoy conforme con lo que me hiciste vea 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 donde comienza no me vengas tú con tu cuento trece vea vea no me vengas tú con tu cuento trece yo no estoy conforme con lo que me hiciste vea la que cierra ahí siempre va a ser la misma ahí vea para las dos vea nada más varía esa ahí vea cuando usted hace eso no me vengas tú con tu cuento trece no me vengas tú voy de ahí mismo con tu cuento trece vea la repite dos veces entonces ya para completar la frase se va a creer yo no estoy conforme para afuera con lo que me hiciste para dentro yo no estoy conforme con lo que me hiciste vea ahí si quieren se van al mambo vea vea entonces para salir de ahí le hacen así por ejemplo eso es así vea vea para dentro para afuera para afuera para dentro para afuera para afuera para afuera para afuera para dentro y para dentro y si lo van a hacer así también vea eso va para adentro vea vea para adentro vea para adentro eso es para adentro vea caballín vea 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 para adentro vea todo para adentro entonces se le da dos veces vea como picada vea entonces ahí le dan para afuera vea para adentro vea 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 todo eso es para adentro vea entonces aquí para afuera para afuera para adentro para afuera vea y para adentro vea vea una ahí otra ahí y vea vea para afuera y para adentro vea 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 Bien, bien, para dentro, para dentro, para fuera, para dentro y para fuera, bien, bien. para adentro, para adentro, para afuera, para adentro y para afuera entonces le hacen así, para afuera, para afuera entonces vuelven aquí para hacerle lo otro entonces van, para afuera, para adentro y para afuera ¿te ves? y eso mismo para adentro ¿te ves? y vuelven y repiten ¿te ves? para adentro, para adentro, para afuera, para adentro y para afuera entonces está tres para afuera ¿te ves? para afuera, para afuera, para adentro y para afuera ¿te ves? y para adentro ¿te ves? ¿te ves? ¿te ves? ¿te ves? ¿te ves? para adentro, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, 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 para afu para afuera y para afuera, entonces sigue la otra cara para afuera, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, y para adentro, está bien, está fácil ahí, espero que se lo aprendan, si no lo entendieron, me describen, y buscaré la forma de, porque eso lo hace un poquito mejor,